Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Capturado cuando transportaba uniforme policial y una escopeta. Autoridades de la Policía Nacional Civil detuvieron en las últimas horas a un sujeto. Cuando transportaba uniformes y un arma de fuego. Se trata de José Edgardo Padilla quien fue sorprendido llevando ocultas las prendas policiales. Y un arma de la cual no portaba ninguna documentación que amparara su procedencia legal. La detención se realizó en el municipio de San Luis La Herradura. La paz por lo que será acusado por los delitos. Deportación ilegal de arma de fuego y tenencia o uso indebido de uniforme. Estos hombres quien sabe como consiguen estos uniformes de la policía y militares. Yo creo que alguien en la policía les ayuda a conseguir los uniformes. No es la primera vez que esto pasa. Quien sabe para que los quería usar este hombre. Tal vez para entregárselos a los pandilleros para que ellos hagan algo. En otra noticia. Capturan y llevan ante la justicia a cuatro sujetos acusados de lanzar granada a patrulla. Autoridades de la Fiscalía General de la República FGR presentaron el requerimiento oficial contra cuatro sujetos. Quienes serían integrantes de una estructura quienes habrían lanzado una granada a una patrulla policial. El caso se registró el pasado 22 de octubre en el municipio de San Juan Opico. La libertad hecho en el que resultó lastimado un agente policial. Quien finalmente perdió la vida por la gravedad de su condición. Los acusados fueron identificados como José Roberto Mejía Áviles, Mauricio Alberto Sánchez Mesa y Jonathan Alexis Guevara Hernández. Quienes son acusados de acabar con la vida del elemento policial. Las autoridades también acusan a estos sujetos por los delitos de daños agravados y tenencia de artefactos de uso privativo de la Fuerza Armada. Inicialmente fue detenido Mejía Áviles, pero horas más tarde la policía reportó la captura de los demás involucrados. La audiencia ha sido programada para el próximo miércoles 28 de octubre de 2020. A las 11 a.m. en el juzgado de paz de San Juan Opico detalló la FGR en sus redes sociales. Agarraron a los sujetos que hicieron eso contra esa patrulla. Amigos y amigas no parecen ser pandilleros. Ni siquiera tienen tatuajes alusivos a pandillas, pero sí lo son. Ojalá estos sean los verdaderos responsables para que paguen lo que hicieron. Por suerte la policía de El Salvador está bien entrenada y los demás sobrevivieron. Gracias amigos por ver mi video. Por favor denle me gusta y suscríbanse a mi canal.